Hola, muy buenas tardes, hoy les venimos a presentar un nuevo programa, nuestro primer programa, mi nombre es Sachi y el mío es Yaori, bueno pues vamos a presentarles a unos, vamos a presentar los murales de Coetzalán, los murales, ¿qué son los murales Yaori? Los murales son pinturas hechas a mano en la pared, vamos a ir a conocer, vamos a llevarlos a muchos lados donde están creando esas artes bellas, aquí en Coetzalán, Coetzalán del Progreso Puebla, vamos a platicar con algunos muralistas y vamos a preguntarles que, ¿cómo hacen sus murales? ¿qué los inspira? Vamos a ir con muchos, bueno, muchos creadores de pinturas, bueno, creadores de murales, vámonos a conocerlos Violín que suena a lo lejos, al son de una chacarera Con el viento suena triste, es como un amato del cacuntural Ay, ay, ay ¿De dónde viene ese viejo? Hay ser del mismo Supay Dicen que ha quedado ciego tanto llorarle a la telecita Clínica de Especialidades Médicas Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores Consulta general de 8 de la mañana a 8 de la noche Servicios Ginecología Nutrición Pediatría Dermatología Alergología Urgencias las 24 horas Hospitalización Electrocardiogramas Laboratorio clínico en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde Y una toma de muestreo Contamos con farmacia y cafetería al público en general Nos ubicamos en Avenida Hidalgo, número 1503 Colonia Ampliación, Zaragoza, Zaragoza, Puebla Código postal 73700 Carretera Federal, Zaragoza, Tlatlauquitefec Teléfono 0123331-16485 Y 0123331-14122 Clínica de Especialidades Médicas Doctor Honoris Causa Samuel Joaquín Flores Hola, este, gracias Xochit por mandarme a esta área Este, ahorita, ¿cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Alan, me dicen Nipón Ok, este, ¿yo puedo hacer unas preguntas? Claro que sí Este, ¿cómo tanto se tarde en hacer una pintura? Pues mira, la jornada empezó el lunes Y pues yo por cuestiones, bueno, ajenas, pude llegar hasta ayer Entonces ayer empecé a trazar Y ahorita el proceso, pues es hoy y mañana Dos días me lo, bueno, me lo pienso aventar Todo Ok ¿Y de qué trata su pintura? Pues mira, mi pintura va a tratar de, pues, Cuetzalán Entonces es un, como, bueno, le llamo popurrí Como una mezcla de las cosas que identifican a Cuetzalán Entonces, pues ahorita estoy pintando unos chamaquis Bueno, estos ya los acabé Que son igual como muy típicos de aquí Y voy en la parte de abajo, en lo amarillo Voy a pintar unos tejidos igual típicos de aquí En el centro pienso pintar un paisaje Que va a ser, pues, Cuetzalán Igual con cascadas y así Y vamos a pintar un poco de flores Arriba unos listones que llevan los sombreros De los voladores de Papantla Ok, ¿usted qué opina de Cuetzalán? Ah, va, va, va Este, pues a mí me gusta mucho Es la tercera vez que vengo Ok Me encanta que estén haciendo todo esto Porque, pues, igual Pues, de cierta manera Todo esto de los murales Sirve como para preservar todas esas cosas que hay aquí ¿Qué tipo de pintura utilizan para las pinturas? Ahorita estamos utilizando pintura vinílica Que es igual como para exterior de una casa Con, pues, diferentes colores y así Y, pues, eso es lo que estamos utilizando Hay unos chicos acá abajo que están utilizando otras pinturas Pero, pues, yo igual le estoy utilizando esta ¿De dónde viene? Yo vengo del Estado de México ¿Allá se habla mucho del graffiti ¿Y aquí es algo diferente? Pues, sí De cierta manera, de donde yo vengo Pues, no hay mucho como este movimiento Hay más en la Ciudad de México Que está muy cerca Pero definitivamente acá, pues, no hay, pues, casi nada de eso ¿Qué le inspiró a hacer, pues, a pintar? Pues, el lugar ¿El lugar? El lugar ¿Cómo, cuántos años lleva pintando? Yo llevo, desde mi primer, primer cuadro, ocho años Ok Y ya de ahí como en forma, unos cuatro o así Y ahora vamos a comenzar Ahorita nos vamos a ir a otra pintura Y con Xochitl Allá los veo Adiós Estás buscando Un ambiente familiar Café La Puerta de la Sierra Debes visitar Ponemos a tu disposición Deliciosos desayunos Una gran variedad de cafés Los más ricos bocadillos Suculentos y originales Quesos de cabra La mejor longaniza ahumada de la región Los mejores licores Tradicionales artesanías Y paletas heladas Con un agradable ambiente familiar Todos los días Te esperamos En kilómetro número 2 Carretera Intercerrana San José Buenavista Zaragoza Puebla Recuerda que lo más rico Agradable y tradicional En la Puerta de la Sierra Lo vas a encontrar Te esperamos Bueno, gracias Yaori por mandarme a este área Y bueno, pues estamos aquí con dos chicos Su nombre completo de los dos, por favor Yo soy el Asber Yo soy el Asber Vengo de Palenque, Chiapas Representando también al municipio de Ocozocopla Que es mi donenacino prácticamente Mi nombre es Citrael Flores Aldana Actualmente Me he crecido en la Ciudad de México Normalmente también hoy en día me conocen como Jar Es mi nombre artístico Y pues en estos momentos estamos aquí Nos tocó plasmar en esta zona geográfica Llamada este El Cuchalán del Progreso Y pues Aquí estamos para plasmar un poco de magia Bueno, pues ¿Qué los inspiró a trazar esa pintura? Yo más que nada vengo representando lo que es este Al pueblo chiapaneco En lo particular a una tejedora de Palenque, Chiapas Es lo que les vengo a compartir La cultura de Michiapas Al pueblo de Coetzalán Y pues este Es lo que estoy haciendo en mi pintura Eso es lo que me inspiró mucho el trabajo Que tienen las mujeres palencanas allá Que ya también se Los jóvenes como que no quieren agarrar el show con eso Y yo estoy tratando de A través de mi pintura Al surgimiento de que todavía está La mujer tejedora Chiapaneca Que es también uno de los trabajos muy buenos que tiene Chiapas Ok Sí, en la parte de arriba es Lo que me tocó plasmar Esta escena está representando Representando pues la danza aérea de los voladores Conocidos en tiempos prehispánicos Como los hombres pájaro Así se denominaban En este caso pues Quise representar algo de Esta zona geográfica Y pues principalmente hacer conciencia De nunca olvidar de Nuestras raíces De donde salimos Y recordar aquellos tiempos cuando Éramos hijos de dioses Por así decirlo Este ¿Cuántos años llevan pintando? Pues Estoy apenas agarrando otra vez la pintura Yo tengo un poco de El conocimiento de la pintura Ya lo tengo desde hace Unos 15 años 17 años más o menos Ya tengo ese conocimiento de la pintura Pero por cuestiones de De algunas cosas Pues las tomo Las dejo Y sucesivamente Y estamos ahorita En esta etapa De volver a resurgir En la pintura Y este Y eso es lo que Llevamos ¿No? De tiempo prácticamente Volviendo a surgir Pero el conocimiento de la pintura Pues te digo que ya son Más de 17 años quizás Que conozco la pintura Si yo aproximadamente pues Comencé en el campo profesional Hace dos años más o menos Pero en sí pues Como todos los que estamos En el campo pues La mayoría Hemos empezado desde niños No tanto le damos El crédito al estudio Sino pues Cada uno de nosotros Tenemos esa iniciativa De De hacer Y ejercer Lo que Lo que nos apasiona ¿No? Y pues Esa es mi respuesta A la pregunta ¿Qué pinturas utilizan? Por el momento Estamos utilizando Lo que es Este La pintura Aquélica La pintura vinil Se le conoce ¿No? También así Pintura a base agua De manera Este De base exterior Para que cuando La lluvia El sol No le afecte mucho Y son pinturas Que perduran En el exterior De al aire ¿No? Hasta la temperatura Ambiente Esa es la que estamos Al menos yo estoy Utilizando también esa ¿Qué otros lugares Han estado pintando? Pues Esta vez nos tocó Aquí En Coetzalán Puebla Coetzalán Anteriormente Hemos Hemos estado En otros estados Como Chihuahua Chiapas Veracruz Tabasco Guadalajara Entre Etcétera Ahora sí que pues Así Se denomina El campo Y así se ejerce Este campo De las artes No tenemos así como Ese trabajo establecido Nosotros estamos Viajeros Tenemos el mochilazo Por así decirlo Y es lo que buscamos Cada uno de nosotros Bueno pues gracias Y mi compañera Yao Ya viene a continuación A mí me enseñó El baldío A gambetear Por la orilla Que la vida Por el centro Me pone la saca A mi me enseñó El baldío A gambetear Por la orilla Porque ya de acercarse Y también conocer A compañeros De otros estados Y pues reunirnos acá Me ha gustado mucho el lugar ¿A qué edad Tuvo su primer pinto? ¿A qué edad? No recuerdo Pero supongo Que fue como A los 25 ¿Qué les recomienda A los niños y niños? Bueno yo No sé que Si les gusta Algún tipo de actividad Artística Que se dediquen Que busquen la manera De Como de Desenvolverse en ello Por ejemplo Nosotros Pues igual Desde chicos Nos ha gustado La pintura El dibujo Y ahora de grandes Vivimos Viajamos Conocemos lugares Y pues vivimos De la pintura Entonces pues Que sean libres De hacer lo que quieran Y que disfruten ¿Y qué tipo de pintura Están ocupando? Estamos usando Pintura vinil acrílica Que se diluye con agua Y Algunos compañeros Están usando Igual otra Como variante Que es la Politec Por ejemplo ¿Qué beneficios Puede traer A este pueblo De estas pinturas? Ah bueno Los murales Son como una manera De perpetuar tradiciones De contar historias De dar identidad A un lugar Y pues Ya ha habido Muchos proyectos De jornadas De muralismo Y bueno Todas han sido Un éxito Porque Le dan un valor Agregado A una comunidad No a un lugar Porque pues Una pared Que no te decía nada Ahora te está contando Una historia Entonces Es enriquecedor Venir Y contemplar Obra de varios artistas Es como si tuviera Una galería En la calle Ok Muchas gracias Este Continuamos Con Xochit Aquí le esperamos Hasta luego En un monte vecino Cantón Cárdenas El café Los aromas Son los pequeños detalles Que hacen la diferencia Cafetales de Mileto El café Que si sabe No te vayas Sin probar Nuestros cafés calientes Tizanas Te chais Y nuestros capuchinos Y mocachinos Exclusivos Disfruta De las mejores crepas Con una malteada De Ferrero Rocher Vainilla Y chicle El mejor sitio Para relajarte Reuniones de trabajo Cumpleaños Y dialogar Con los colegas Visítanos En calle Hidalgo Número 2 Pedidos Y reservaciones Al 233 33 10563 Y mensajes De whatsapp Al 222 108 8059 Un lugar Con buen estilo Cafetales de Mileto El café Que si sabe En Coetzalán Pueblo Mágico Bueno, gracias Yori Por mandarnos De esta área Y ahora estamos Con nuestra amiga Conociendo más De la pintura Tu nombre Tu nombre es completo Por favor Yo soy Ixel Montserrat Yesilva ¿De dónde vienes? Del estado de Hidalgo ¿Y cómo fue que te inspiraste a hacer esta pintura? Bueno, me inspiré principalmente en las mujeres de la comunidad Para hacer mi representación de ellas En este caso va a ser de alguien que trabajaba en MAIS ¿Cuántos años tienes pintando? Voy a cumplir 5 ¿Qué lugares has visitado? He estado participando en diferentes estados como Querétaro El estado de México, el estado de Hidalgo, el estado de Morelos, Chiapas Y ahora nos tocó acá en Puebla ¿Es la primera vez que vienes aquí a Cochalán? Sí, es la primera vez que vengo, no conocía ¿Cómo te pareció Cochalán? Súper bonito, súper bonito Me gusta mucho Desde que llegué me gustó mucho Está todo muy bonito y me gusta ¿Qué experiencias has tenido? No, pues hasta ahorita yo creo que Que todo lo que hemos vivido a lo largo de la semana Ha sido como súper bonito Y bueno, yo creo que Lo que más me ha gustado es desde el camino Cuando llegamos, los paisajes Y ver el cambio de clima también tan fuerte que hay Eso fue de lo que más me ha gustado estando acá Bueno, y claro, pintar ¿Qué tipo de pintura utilizas? Esta es vinílica Vinílica Es acrílica para exteriores Con esa pintamos casi siempre ¿Qué tipo de brocha se utiliza? Utilizamos estas que son sintéticas Y pues sí, también a veces rodillitos y pinceles sintéticos también Gracias por darnos estas entrevistas Y bueno, pues vamos con ya hoy Hotel Pozo Viejo Hotel Campestre Restaurante y Spa Armonía y descanso en un solo lugar En el hotel contamos con 7 habitaciones sencillas 2 Juniors 3 Dobles 4 Familiares 1 suite con cama Con chimenea y TV Restaurante Tenemos para ti comida nacional e internacional Mariscos Cortes de carne Aves Pastas Y comida regional Zona de bar con chimenea y TV Salón de eventos Servicio de banquetes Mesas de dulces Y cocteles Montajes de decoración Para eventos Y renta de salón Spa Temazcar Área de masaje Alberca con calefacción Y zona de relajación Nos ubicamos en carretera estatal Acuaco-Zacapuatla Kilómetro 5 Calcahualco Llámanos al 233-104-1221 O al 233-317-2225 O en Facebook Hotel-Restaurante Pozo Viejo Armonía y descanso en un solo lugar Hotel Pozo Viejo Hotel Campestre Bueno pues ya vamos a estar a finalizar Nuestra Nuestro Nuestro programa Y pues Estamos con un amigo que también Ha estado pintando Y pues Vamos a estar aquí con Yaori Y yo Y Sochi Muy bien Este ya vamos a finalizar el programa Como nos dijo Sochi Este Su nombre por favor Yo soy Jens ¿Cuántos años ha estado pintando? Yo llevo pintando aproximadamente 10 años Platíquenos de los pintores que el día de hoy vienen a Coetzalán Bueno los pintores que vienen a Coetzalán acá Nos están visitando de diferentes lugares Tanto de México como de fuera de México Hay unos amigos que vienen de Colombia Unos amigos que vienen de Chile Y un amigo que viene de Argentina Este también invitamos amigos de la Ciudad de México De San Luis Potosí Este de Chiapas De la Mixteca Poblana Entonces tenemos Este diversidad de artistas que vienen aquí a compartir Lo que ellos han aprendido Este con las personas y con la comunidad de Coetzalán ¿Qué carreteras o lugares andan pintando? Bueno ahorita estamos pintando Lo que es el callejón arriba del banco de la Tosepan Y estamos pintando también la parte de enfrente del preescolar Y enfrente del vía También las escaleras que van hacia la iglesia Del lado derecho bajando del vía También ahí se están interviniendo dos murales Ah, este bueno Tilti que es un proyecto que surgió hace un año Y este pues es un espacio en el cual tratamos que los jóvenes puedan sentirse cómodos Inspirados para crear, para dibujar, para pintar Y sobre todo para compartir Entonces es un espacio en el cual tratamos de generar este pues amistades Trabajo en equipo Y este en donde también pues este recibimos gente de otras partes Que comparte con nuestros estudiantes ¿Va a haber algún recorrido? Sí, mira el recorrido va a ser el día sábado Este vamos a comenzar Está programado para las 2 de la tarde Aún todavía no sabemos exactamente por dónde vamos a comenzar Pero este pues ya estaremos informando Será este sábado para inaugurar los murales de Coetzalán del Progreso La próxima semana estaremos inaugurando los murales en San Andrés ¿La gente de Coetzalán cómo los ha tratado? Yo no estoy pintando, los chicos me han platicado que la mayoría de personas Si no es que casi todas o todas han tenido una reacción muy positiva ante los murales A los niños les gusta, a las personas mayores les gusta Han tenido muchos comentarios de que son cosas representativas de aquí Pues que están muy bonitos, muy coloridos, que le dan vida al callejón Entonces han tenido muchos comentarios muy positivos ¿Vendrán nuevamente a pintar? Bueno eso va a depender Nosotros lo que queremos es que todo esto se pueda compartir con los jóvenes que viven dentro de las comunidades Entonces nuestra intención es que ellos sigan aprendiendo Y pues si todo sale bien y las circunstancias se dan Pues en algún momento tal vez podríamos hacer otro encuentro Nuestra intención más que pintar en Coetzalán es pintar dentro de las comunidades Porque creemos que dentro de las comunidades hay muchos jóvenes con mucho talento ¿Qué tipo de pintura se pueden usar? Nosotros utilizamos pintura vinil acrílica especial para exterior Es una pintura que nos ayuda a que los murales tengan mayor durabilidad Y esas no contaminan ¿verdad? Esas no contaminan ¿Qué nos recomienda a nosotros los niños? Pues primeramente les recomiendo que no se limiten Que dejen volar su imaginación Que agarren las herramientas de su casa Que agarren el labial de su mamá Y que se pongan a pintar Que se pongan a expresar Que pinten las paredes de su casa Bueno, yo creo que los niños necesitan sentirse libres Necesitan sentirse que pues pueden experimentar y jugar con los materiales Pueden sentirla, llenarse de ese material Entonces pues es muy importante que les demos a los niños Bueno, esto va para los papás Que les demos la oportunidad de poder aprender De poder tener la experiencia dentro de la pintura Y pues que primordialmente que traten de realizar lo que les gusta Bueno, pues gracias por esta entrevista Y pues con esto culmina nuestro programa de hoy Y nos vemos a la próxima Hasta luego y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Darle like a Facebook Nos buscan en YouTube como Producciones Cabrera O Creando con las Amigas Y también en Facebook como Producciones Cabrera O Creando con las Amigas Adiós Y en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala Dios Chiquitines El mundo de los peques El mundo de los peques Todo lo que tú necesitas para tu bebé Vamos a jugar un juego conmigo Que me gusta mucho Contamos con un amplio surtido en mamelucos Trajecitos Cobijas Cobertores Regalos Juguetes Y una gran variedad en ropa para todo gusto El mundo de los peques Solo en Chiquitines Nos ubicamos en la calle 5 Oriente Esquina Condosur A un costado de la imprentacora En Zaragoza, Puebla Chiquitines El mundo de los peques Bueno pues chicos estamos aquí en un local Llamado el local 19 Bueno pues sumamos completo Este Me llamo Fabián Francisco López Y estoy participando en esta jornada muralista Mi nombre es Sergio Herrera Vengo de Argentina Y bueno aquí estoy He sido invitado por el compañero Jens Este Hace tiempo que quería conocer Y bueno aquí estamos Con Fabián dejando un muro En lo que es el mercado de artesanías ¿Qué tipo de pintura ocupan? Lo que estamos utilizando ahora Es este Pintura vinílica Es como el acrílico Para paredes ¿Cuántos años llevan pintando? Bueno pues yo Esta es mi primera vez Mi primera experiencia con Puma Y pues No llevo mucho tiempo Solo es la primera vez Coetzala me ha parecido muy bonito Este Ya conocía algo por Por fotos Y algunos videos que habían compartido Pero Este Estar aquí la verdad que es muy lindo Me parece muy bello ¿Cuántos años tiene pintando? Bueno yo De chiquito que ya me gustaba Primero el dibujo Y después Terminando como los 12 años En la escuela primaria He decidido entrar a estudiar Bellas artes Así que Ahí he empezado a pintar Digamos Y los murales Lo he empezado a tomar más seriamente Hace como unos 15 años 10 años Y Recién hace 4 años He empezado a viajar Con los murales Y bueno he venido a México Y he ido a otros países también ¿De dónde vienes? Yo vengo de Argentina Del norte de Argentina Santiago del Estero Se llama En su país ¿Cómo se representa la pintura? Bueno en mi país Ha tomado mucha fuerza El muralismo Después de que El gran maestro Siqueiros Llega El maestro Siqueiros De aquí de México Uno de los maestros Importantes Del movimiento muralístico Latinoamericano Y mexicano Bueno en búsqueda De ir sembrando Esa semilla Ha llegado a Argentina Y creo que ha ido Creciendo muchísimo Entonces Esta expresión artística En mi país Es este Es muy grande Y un Muralista casi En toda Argentina Y Siempre están participando En distintos lados Y bueno así me ha tocado a mí ¿Qué experiencias has tenido? Bueno pues Muchas He aprendido cosas nuevas Y es algo Algo nuevo Y maravilloso Estar aquí Con Puma Pertenezco A Cuetzalán Y pues es grandioso Sí bueno La verdad que Aquí he tenido Una experiencia muy Muy bonita Porque Este mural Está haciendo parte Toda Toda la comunidad De este mercado La mayoría De los locales Han Han ido participando En comentarme Qué es lo que querían ver Este Qué era para ellos Este La cultura ¿No? Qué querían reflejar Y bueno He ido pasando Por algunos Este Locales Y de ahí He ido tomando La La temática De la cual Hablan De los bordados Un poco De la historia En sí De la artesanía De aquí De Cuetzalán Así que para mí Ha sido un aprendizaje Muy lindo Que me voy llevando Ahí ¿Qué te motivó A hacer estos trabajos De pintura? Pues el gusto De hacerlos Y de El de apoyar Nuestra cultura El no dejarla morir ¿Cómo te ha tratado La gente Aquí en Cuetzalán? Muy bien La verdad que Creo que He tenido la suerte De caer aquí En el mercado Porque Bueno yo creo que Todos los compañeros Nos están tratando Muy bien Pero Específicamente Aquí en el mercado Nos han estado Mimando Este Con el amigo Nos dan La limonada A veces agua A veces un Bueno cualquier cosa ¿No? Los amigos De los puestos Son todos muy Predispuestos Y yo creo que En ese nivel También los otros compañeros Que están Este Pintando también Bueno Hemos escuchado Cosas muy bonitas Que la gente Expresa al ver Los murales Entonces Todos estamos siendo Muy bien tratados Y estamos pintando Muy a gusto Aquí ¿Qué tipo de platillo Ha probado Y le ha gustado Mucho? Creo que es la pregunta Más difícil Este Bueno Todo La verdad que Hemos comido muy bien Y No recuerdo los nombres Ese es mi problema Pero Es todo Bueno Acabamos de comer Uno aquí mismo En el mercado Que ha estado muy bueno ¿No? Ahí Si te acuerdas Los nombres ¿Me podrías ayudar? ¿Cómo? ¿Tlayoyos? ¿Tlayoyos? Este Hemos probado Bueno Los tamales Que apenas llegué No se recibieron Con tamales Y con café Y con La verdad que Muy muy rico Todo lo que voy probando De aquí Creo que me voy a ir Con unos kilos de más Zapaterías de Marlu El más extenso surtido En calzado Para toda la familia Aquí tenemos Lo que necesitas Las mejores marcas Del mercado Te atendemos De 9 a 9 Todos los días De la semana Y recuerda Si buscas calidad Y precio En Zapaterías de Marlu Lo encontrarás Taller mecánico El Pitón Se pone a tus servicios Para la reparación Y el cuidado De tu automóvil Tenemos servicio De ajuste de motor Afinaciones Y diagnóstico Con escáner Atendido por el técnico Automotriz Rafael Carmona Te atendemos En carretera Arrayón Frente a la entrada Tepecintan Aquí en Cuetzalan No lo olvides Contamos con servicio A domicilio Las 24 horas Para el cuidado Y atención De tu motor Taller mecánico El Pitón ¿Han conocido Algún lugar De aquí De Cuetzalan Como los ríos O las cascadas O las grutas Y les ha gustado mucho? Si Justamente hoy Fuimos con unos compañeros A unas cascadas Las cascadas De las brisas Creo que era Aquí muy cerca Nos levantamos temprano Fuimos caminando Volvimos en combi Porque Estábamos cansados Pero aquí cerquita Nos pareció hermoso Dicen que hay un montón De lugares por conocer Hemos visto fotos Del amigo René Que tiene Los tours Aquí del mercado Y Dan muchísimas ganas De ir Pero bueno Creo que el amigo Conoce un poco más Así que ¿Y tú qué conoces? Pues la mayoría Bueno Parte de donde estoy yo Porque son varios En toda la región Pero sí Son lugares Muy Muy bonitos Y pues Invitarlos a que vengan Y tengan esta experiencia En nuestros recursos Bueno En la pintura Lo que podemos ver Observar así como Detalle Bien grande Es lo Principal ¿No? Que consideramos Que es De importancia Para estos tiempos De De contaminación Y de todos Los desastres Que estamos haciendo Con Con nuestra tierra Y es este Un rostro De una anciana Que nos Que representa A la madre naturaleza Ella tiene una mirada Así hacia el frente En ella Se puede ver Agua Bueno Vegetales Frutales No sé Muchas Este Cosas de las que Igual es Todos nosotros Son recursos naturales Que muchas veces Lo dejamos de valorar Y creo que los artesanos Este Siempre han tenido en cuenta Eso Para llevar a cabo Sus productos Nunca Maltratan A la naturaleza Entonces yo creo que Era como Lo esencial Para decir Y que se cuide ¿No? Que son recursos Muy importantes Como el agua Y bueno Como la flora La fauna Y en ellos Están Este Se encuentran también Las tejedoras Del Del telar de cintura Este Con sus bordados Típicos también Con sus ropas Tradicionales Y eso es más que nada Un poco de todo Pueden encontrar ahí A primera vista Un poco de todo Lo que se ve aquí En el mercado ¿Qué tipo de tradiciones Tienen allá? Tenemos muchas Porque bueno También es un país Extenso Largo Y también diverso ¿No? Este Yo vengo de una provincia Muy tradicional Nosotros tenemos Un folclore Una danza Que se llama La chacarera Que es este Muy conocida Y que aquí Pongo con la bocina Los parlantes Bien fuerte Pongo a veces Chacarera Que yo creo que Todos los puesteros Están escuchando Esa es nuestra tradición Se va en la danza Las comidas Este La vestimenta De gaucho ¿No? La más típica Que hoy en día Ha ido cambiando Algunas cosas Pero nosotros A veces usamos Este Comúnmente No es como un disfraz Si no es como una vestimenta Así como aquí también También se habla En quichua Es una lengua originaria Que ha tomado Una forma particular En mi provincia Y también se habla así Pero bueno En Argentina Hay diversos ¿No? Como te digo Diversidad Así como en México También Esta región Se diferencia mucho A otras Allá también Al ser extenso Hay variedad De culturas Así que tenemos Variado también Voy a decir unas palabras Que las que recuerden Porque bueno Son muchas Y la verdad que Sea alguna No sé hablar Hice cursos Porque soy profesor Soy profesor de la escuela Y en la escuela Si tenía alumnos Que hablaban Y entonces He ido aprendiendo Algunas palabras Como por ejemplo Decir Anchasumag Que significa Muy lindo Este Anchasmunayki Que te quiero mucho Por ejemplo Y bueno Así el saludo particular Que tiene En la cultura Es Amazúa Amakeya Amayusha Que significa Cada vez que se presentan Las personas Significa No soy mentiroso No soy ladrón Ni soy embustero Que creo que es una Algo muy Muy para tener en cuenta Porque hoy en día Se sigue Esa tradición Se trata de De aquella En esa época Prehispánica La palabra Era mucho Y las personas Entonces como que La gente de confianza No tenía por qué mentir Entonces Cuando se presentaban Decían que eran buena gente Digamos Bueno pues Gracias Ya Con esto Terminamos Nuestro Nuestro programa Gracias Creando con los amigos Gracias Por la entrevista Que les acabamos de hacer Y por otra vez Pues si no me conocen Soy Xochis Y Yo soy Ya ahorita Adiós Saludos amigos Vamos al grupo musical Beto y su banda Te invitamos a que nos sigas En nuestras redes sociales En Facebook Youtube Como Beto y su banda Gutiérrez Mándanos tus Whatsapp Al número 233-123-5071 Y 233-103-84-17 Síguenos En Producciones Cabrera